Venga, baila un poco. Baila. Aquí no bailo, que el techo este está... ¡Bailes! Espera, espera. No, tío, me da miedo. Es que se hubiera caído de la caja. No, no, hay que hacer. Joder, si le estás atando. Venga. Espera, espera, ya estás grabando. ¡Hul! ¡Parkour! Repítelo. Hasta que te caiga. Bueno, de cabeza. Ay, que tengo asma. ¿Qué estás mirando con esos ojos azul celeste? Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Yo, 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 yo. Buenas. ¿Qué vas a probar? Fíjate en esto. Ya le tiene hasta miedo. Ya le tiene hasta miedo. Ya le tiene hasta miedo al pobre perro. ¿Qué vas a probar? ¿Qué vas a probar? Y yo, con lo que me quedaba, soy yo la camisa de Estados Unidos de pronto. Las Zepro, la principal afuera. ...que lleva ahí... ...a las pipas ricas, ah. Mira, aquí hay los 7 uniformes musicales. ¡Oye, Karen! ¿Dónde vas? ¡Pipas, el pavo! ¿De qué son? Tamaño industrial, ¿Dónde están? ¿Quién es el puto loro? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Piu, piu! Habla lo que está bien. Ya lo sabes de bonita. Bueno, da igual. ¡Ah! ¿Quién es el puto loro? ¡Quién es el puto loro! Viene... ¿Quién viene más? Pues está de camino Gorgon, que estaba en Monroch hace 10 minutos. Me ha llamado y dices, tío, Monroch, ¿y ahora qué? Y luego, vuelve, para atrás. ¿Por qué no se ha de venir el castillejo? Es que se ve que ha pillado la autovía nueva y ha aparecido Monroch. Que no, que seguro que pensaba que habría otra colchotada. Y luego el Edu y el Chustas están en la número de él. ¡Tanta mierda! Dejar que los niños se acerquen. ¡Hostia, sí! ¡Hmmm! Así me... Me mola. Pero silencio, eso es porque estáis diciendo hijo de puta. Porque mira, payaso. ¡Toma pipa! ¡Toma pipa! ¡Eh, que te saco la pipa, eh! ¡Yo te río! ¡Eh, que te saco la pipa, eh! ¡Yo voy a... Estáis imbuesa, ¿no? ¿Qué me decís? ¿Le has limpio un poco el cañón? Muerto. Está, está potente. Está guapa. Muerte por pipa. Muerte por pipa. El calor está muy como a petalos. El sonido déjalo porque no. La mía no son pipas. El criado. Tío. Tío. Escondido. Tengo más. Es mía. Es que me he notado un silencio así. A ver qué pasa. Un poco violento. El silencio antes de la tempestad. Y yo aquí pasa algo. ¿Qué ha pasado ahí? Aquí pasa algo. ¿Qué señor toca? ¿Qué le parece? Pues tócala. Sí, sí. Es una especie de... Y esto es sand. Ah, sand. Ah, claro. Es de pega. Sí, es de pega. Es del ego, ¿no? Pero esto dispara de verdad. O tiene un atavoz de negro. ¿Sabes qué acabo de ver aquí? No habéis pillado. ¿Sabes qué acabo de ver aquí? Sí, en un recuadro. Es un fail. Es un fail. Hace foto. ¿Quién es el cara? Es un fail. Es un fail. Es un fail. Y allí había mucha manifestación. Por culpa de la base de Zaragoza. A 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 la base de Zaragoza. Es un loro. Está bien, pero... Abre la boca. Te falta poner... Abre la boca. Mira. Sí. ¿Hoy va? Еще un teatro... ...teatro... Hola. Aquí, pa. Aquí, pa. ¡Vuela! ¡Qué guay! Tengo más, señor. Sí, que nada, les he hecho algunos que... ya la van a entrar y... Bueno, mis ojos da igual, pero... que no os decéis ahí hacer los dibujos en serio ni... Bueno, eh... ya sé qué sé. Es que ahí se han puesto a serio, ¿eh? Se han puesto a serio. ¿No es pequeño? ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no... No, 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 no. No, no, no... Pues eso, que intentar, no... Intentar no... o sea, no hacer... no hacer una batería. Y, pues, aquí, yo... No, más que nada, pues, porque si lo estamos grabando en la escena, ¿sabes? Si hay un montón de toques, por favor, hay que repetir... Si hay que repetir... a lo mejor, por culpar, por la chica, en mi corp... Gracias a todos. 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 ¿Sabes eso? ¿Los guiñoles? ¡Eso! ¡Eso! ¡Entra! ¡Entra mi morada! ¡Entra mi morada! ¡Dale una patada! ¡Ven! 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 ¡Corre! ¡Ven! ¡Tronos! ¡Han fuera! ¡Sateamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que nos mojamos! ¡Vamos! 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 ¡Eso estaba para grabar con el tío! ¡Que me hubiera avisado! ¡Repítelo! ¡Repítelo! ¡Me hubiera avisado antes de que la bajo! ¡La bajo! ¡Venga! ¡Que no es fechazo! ¡Una mierda! ¡Repetimos! ¡Vamos! ¡Que, que, que cosas! ¡No se bien son! ¡Eh! ¡La cámara de la atómica! ¡Presente! ¡Presente! ¡Es pesado! ¡Es pesado! ¡Y vosotros! ¡Vamos! 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 ¡Tío! ¡Que creo que salga aquí! ¡Vamos! ¡Que de rey de mí! ¡Que pedo río! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Tú detrás de ellos saltando! ¡Es que así naces más bulto! ¡Con ellos! ¡Vamos! ¡Acción! ¡Vamos! 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 Tío, ¿por qué has dejado de saltar? ¡Estaba cortando! Tío, tenías que justo salir la de esto. ¡Vale! ¡Vamos! 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 Más... Más... ¡Mát Lee! ¡Mát Lee! Voy, voy, voy... ¡BUMBA! Digo, pero si no está en cámara, ¿no está ahí? Yo también, como tenía la espalda, digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya está. ¡Qué pasa, compay! ¡Fócame! ¡No me voy por encima de la cabeza!